Morena mía Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve y los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobredarte lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Me mata, me mata, me mata y me remata Vamos al infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, bien, bien Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Y un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Clafé Bien, 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 bien Café Bien, 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 bien Café Bien, 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 bien Café ¡Suscríbete al canal!